Y continuamos hablando de música, esta vez de Alex Golú, un artista revelación de la salsa urbana en Cali. Creció en la Comuna 20 y desde niño fue influenciado por la cultura salsera. Alex Golú es un artista revelación de la salsa urbana en Cali. Mi padre era un coleccionista de música, siempre en su tocadisco sonaba canciones de Thor La Voz. Entonces desde ahí empieza mi pasión por la salsa. Creció en la Comuna 20 y desde niño fue influenciado por la cultura salsera que se ha vivido por décadas en la capital Vallecaucana. Hay muchos artistas que están escondidos, en cada callejón escucha salsa. Un ejemplo de persistencia que nos enseña a no desistir de nuestros sueños. Siempre se van a presentar tropiezos, pero es ahí donde tenemos que sacar nuestra tenacidad y salir adelante. Un saludo muy especial a toda la gente de 90 Minutos. Sufro de amnesia, a mí tu amor se me olvidó. De fantasías y de amor, no hay registro en mi corazón. Si hubo algo ni entre los dos, no lo recuerdo. Batallando. Alex Golú, esa es la cosa.